¿Qué es el terremoto del 19 de septiembre? 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 Podríamos decir que por un lado hubo la solidaridad y la generosidad de la población, por un lado, que no escatimó nada en ayudar a sus congéneres, a sus cotarraños. Y por otro lado, también vimos la negligencia, la opacidad y la corrupción del sector gubernamental en donde pasaron el denominador común de estos dos terremotos. La gente, por su parte, formó cadenas, ayudó en lo que pudo, acopió víveres, medicinas, dio refugio, se expuso y rescató tanto a personas como los seres, los seres que más pudieron de la gente. Por su parte, las autoridades gubernamentales, ya que hay que decir que son de los tres niveles, es decir, estamos hablando municipal, estatal y federal, y de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pues no hicieron muy bien su terremoto. Por ejemplo, Sabina Berman señala este fin de semana en su columna de lo universal, que pues estas estructuras gubernamentales, nosotros les cedemos parte de nuestro dinero y nuestra libertad, a cambio de que administren nuestro bien común. Pero hay varias cosas importantes que reclamarles. Por ejemplo, el primero de ellos es el pasmo con el que actuaron las primeras horas después del terremoto. Pasó más de un día en que supuestamente estructuraban un plan de acción. Luego llegó el ejército y desplazó a todos los contingentes civiles y tomó el control de todas las actividades de rescate. Esto, si bien es cierto, tuvo partes benéficas, también tuvo sus contras. Por ejemplo, el control de la información, decidir a dónde o no se llevaban algunos víveres. Por ejemplo, ahí algunos camiones los desviaron a ciertas zonas. También hubo control de medicamentos. Pero también uno muy importante, que es el que muy pocos han reparado, el factor de separación del gobierno con la población. Que a mí me parece ser que siempre tendrían que ir de la mano. Y por ahí, por ahí, el señor presidente Enrique Villanito, que apareció hasta el cuarto día, después, eso sí, con una chamarra de marca, una chamarra deportiva Ferragamo, color rojo, si mal no recuerdo. Y pues solamente ahí, con todo su gabinete, posando para la televisión, dando instrucciones y haciendo promesas de que iban a atender a la mayor brevedad a las y los damnificados. Y que, pues, nos pedía a nosotros como población que, pues, mejor no estorbáramos las labores de rescate que ellos ya tenían todo bajo su control. Pues, estamos en un año y así que digan, ¿tienen todo bajo su control? Pues, para nada, ¿no? Un segundo punto que podríamos destacar aquí es el de los partidos políticos. Por ejemplo, los partidos que conformaron el Frente, estoy hablando del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, prometieron cientos de millones de pesos que, desde sus prerrogativas, destinarían a las actividades de reconstrucción. Y esto, supuestamente, para no irrumpir con la ley, lo devolvieron a las criterias sin decreto público. Pero, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Realmente se usó en la reconstrucción? Parece que no, ¿eh? Y ahí está también Morena, ¿no? Que, pues, argumentó que desconfiaba de las criterias sin decreto público y prometió que iba a ayudar vía fideicomisos que, ya sabemos, recientemente fue acusado y ya también exonerado de depósitos ilegales. Estamos hablando de más de 40 millones de pesos que, supuestamente, en el fideicomiso no tenían que aceptarse si no venían de una transferencia bancaria o de un cheque y que fueron depositados en efectivo. Y que mucho de ese dinero se repartió justamente en efectivo. Es decir, no en cheques, no transferencias ni nada. Y aquí lo que se le acusa es de apoyo a actividades proselitistas a su causa. Y les dicen que no, que cómo iban a hacer una transferencia o un cheque, pues, en zonas, por ejemplo, Oaxaca y Chiapas, donde, pues, ahí, pues, los sistemas bancarios brillan por su ausencia. El INE multó a Morena con 197 millones de pesos, alegando un intento de fraude a las reglas electorales. Y, bueno, pues, ahí el INE documentó que el fideicomiso había recibido 78.8 millones de pesos, de los que, como les decía, 44 millones de pesos fueron depositados en efectivo. En lo personal, a mí me parece que el que haya personas como Pedro Miguel, Jesúsa Rodríguez, Laura Esquivel y Elena Poniatowska, que están ahí de una u otra forma metidas en el nuevo fideicomiso, me hacen, pues, muy difícil creer en la posibilidad de malversación de fondos de ese dinero o para usos proselitistas como se ha, bueno, como se ha escrito en diversos medios informativos. Ya, digamos, siguiendo con el recuento de los daños y de lo que no se ha hecho para la reparación del daño, por ejemplo, para el 19 de octubre de 2017, es decir, a un mes de distancia del terremoto, Animal Político, en su plataforma, publicó que el gobierno federal iba a entregar 6.844 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Desastres, el famoso Fonden, y con información de transparencia presupuestaria, el país, eso lo publica, insisto, Animal Político, habría recibido ayuda por más de 2.6 millones de dólares en efectivo, eso sin contar, o habría que añadirle el apoyo en especie, el apoyo logístico y técnico de al menos 24 países. Después, en diciembre de 2017, el portal de Aristegui, con datos del Instituto Belisario Domínguez, dio a conocer que se habían aportado 3.413 millones de pesos. Bueno, pues, ¿dónde están? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablaron de 14 mil millones de pesos en la Ciudad de México, lo que fueron 7 mil? Bueno, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Cómo y cuánto se ha gastado? ¿En qué? ¿Por qué hay tantos pendientes de reconstruir? ¿Por qué tanta opacidad? Nadie sabe qué pasó con los miles de millones de pesos que se destinaron en 2017 y 2018 para la reparación de daños. Por ejemplo, es una declaración de Patricia Dávila en la revista Proceso, donde hace un reportaje, muy interesante, por cierto, y en el número de esta semana, por cierto, ya que estamos hablando de esta revista, justamente Proceso dedica su nota principal al hecho de que a un año de los sismos no hay un censo de víctimas ni de daños, lo que significa que hay un alto riesgo en caso de otro temblor. Y aquí estamos hablando, pues, no solamente de la Ciudad de México, esto aplica también para Chiapas y Oaxaca, Puebla, Morelos, entre otros estados. Aquí, por ejemplo, una representante de damnificados de las delegaciones Benito Juárez, Coyacán y Cuauhtémoc en la Ciudad de México, señala, y esto lo inscriben ahí en la revista Proceso, que en los pocos lugares en que se avanzó, es decir, que se avanzó en la reconstrucción, fue en los que se puso recursos privados, es decir, no necesariamente en los que supuestamente se iba a destinar desde el sector gubernamental. Dice, pero la mayoría de los damnificados aún no tenemos una solución. Podemos ver cómo mucha gente sigue viviendo desafortunadamente en albergues. Por ejemplo, ahí está el estado de Morelos, donde muchos de los damnificados viven en carpas donadas por organismos nacionales e internacionales. Está también Chiapas, Chiapas que sigue doliendo. Ahí, fíjense, de 122 municipios, 97 fueron afectados, 46 mil familias afectadas, 800 escuelas, 184 hospitales, 462 iglesias y monumentos históricos. Y ahí, cómo no recordar que en Villaflores, uno de los municipios de Chiapas, Enrique Peña Nieto, ahí fue donde sugirió lamentablemente o desafortunadamente hacer tandas con los recursos que iban a recibir. Y qué decir del estado de Oaxaca, nada más, pues ahí va la invitación a que hagan un recorrido por el Istmo a ver cómo se encuentran las cosas en este estado de la República. Ojalá, ojalá que las cosas cambien, ojalá que se casiga a los responsables de tanta negligencia y que pronto la gente que sigue viviendo en albergues, la gente que perdió todo o que perdió muchísimo, encuentre pronto, pues, una solución a su problemática. ¿No le parece? ¡Suscríbete al defensa! ¡Suscríbete al defensa! Gracias.